Hasta Montero se fue a Oriente y así jugaron un amistoso contra Guavirá la noche del sábado. Tito Pompey presentó dos equipos, al cual los únicos que no asistieron fueron Mauricio Saucedo, Tiago Dos Santos y Marvin Bejarano que están en recuperación. Mientras que el equipo dirigido por Federico Justiniano utilizaba este partido como parámetro de cara al inicio del torneo de la ACF. La alineación del primer tiempo incluyó a jugadores que han tenido pocos minutos en la liga y a otros a los que Tito quería ver, como en el caso de Carlos Pinto, Alexis Carrascos, como allí también el juvenil lateral izquierdo Carlos Mendieta y Mateo Soch. Ese último fue el que mejor performance tuvo, el cual tras una jugada preparada por el sector izquierdo estuvo a punto de abrir el score. No los había visto en situación de partido porque ustedes van a cubrirlo y veníamos con la seguidilla, no podíamos hacer fútbol porque era domingo, después miércoles, jueves, martes. Entonces, por eso decidimos mezclar todo y poder hacer 90 minutos de toda la gente que tenemos a disposición. Luego uno que otro choca con pierna fuerte del partido, en el primer tiempo el cual tuvo pocas opciones de gol, unas como esta que pudo costarle a Oriente el 1 a 0. Sí, esta práctica sabe para ver que nos está haciendo falta, para trabajar todo lo que nos está haciendo falta y bueno, la verdad que fue un lindo partido. Resultado empatado sin goles y el albiverde cambió toda la plantilla. Solo el español de la cuesta se mantuvo en el once inicial. Ya conoce más experiencia en el gramado del Gilberto Pareja, se sintió el bagaje futbolístico. Sin embargo, todo era improductivo, aún no llegaba el gol. Después de todo, dicen que en estos partidos amistosos el resultado no cuenta. Sí, sí, importante para eso, para la confianza, porque venimos de una derrota que nos dolió mucho la fecha que tuvimos. Y bueno, esto te ayuda, te motiva. Por el espectáculo lo entendió diferente Mateo Soch. El volante fue el más incisivo e inquietante del cotejo. Pompey lo volvió a incluir en los últimos 10 minutos en lugar de de la cuesta. Y ese respondió en el epílogo del encuentro, con gol de buena factura. Tres dedos con el pie derecho en el área, cambió de palo. Iglesirá del portero Jerry Leigue de Guavirá, inútil. 1 a 0 el score final. Los preparativos para su tercer partido de local, el próximo miércoles con la U de Sucre en el Tabuichi. Sí, gracias a Dios. Se dio que hagamos un gol. Lo importante es que te hicimos amistosos bastante bien, bastante corrido, bastante peleado. Importante la victoria. Hay que seguir trabajando, pero el miércoles tenemos un partido muy duro. Y jugamos en el local contra la U y hay que salir a ganarlo. El partido, bueno. No, no, no.